El brillo y las olas acaricio tu piel en cada atardecer Cada momento es especial, los vamos a coleccionar hasta la eternidad Es que contigo yo, contigo yo, quiero ser una colección de momentos de amor Es que contigo yo, contigo yo, quiero ser una colección de momentos de amor Ay, morenita, 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 morenita Ay, mami linda, de ti estoy enamorado, cada momento a tu lado, tu tesoro eres especial Ay, mami linda, de ti estoy enamorado, cada momento a tu lado, tu tesoro eres especial ¡Gracias!